Ya ¿Qué querés, querida? Ay, yo vi que me iba a sacar una foto, ¿qué hago? Martincito, te extraño mucho Estoy con el otro, que es tu doble Pero te extraño la estadía que estuvieron los dos Chao, un beso te mando Que disfrutes mucho Ay, no me sale, no sé cómo se llama Llorá, 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 llorá No, 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 no Llorá, no, no quiero que me vea llorar Hace cara de llorar Ay, qué lindo, maravilloso Lloró un poco, una lágrima No, no tengo una lágrima Una, una lágrima No sé, no, en lugar de decirle con alegría me decís que llore ¿A quién le gusta verte llorar? No, 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 si no me ve llorar Chao, Montín, suerte Ay, qué volante Gracias por ver el video